Hola, muy buenas. Somos un grupo de voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer y nos gustaría presentar nuestro proyecto en favor de esta asociación. Seguramente habréis oído hablar de la AEC, pero ¿realmente sabéis en qué consiste nuestra actividad colaborativa? Desarrollamos un amplio abanico de actividades destinadas a la obtención de fondos para investigación y ayuda al enfermo, desde la cuestación, donde recaudamos los donativos, hasta la realización de distintas actividades dirigidas por diversas empresas colaboradoras, como la venta de lotería del Estado a favor de la AEC o la coordinación de la marcha contra el cáncer. También llevamos a cabo actividades en los hospitales visitando a los pacientes y apoyando a los familiares, con el fin de hacer su estancia lo más amena posible. Además de todo tipo de actos informativos para la prevención de diversos tipos de cánceres, como los eventos desarrollados en la jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de Huelva, donde tratamos de concienciar a los jóvenes del riesgo y las consecuencias del cáncer, o los desarrollados en las distintas campañas de prevención. Con nuestra propuesta, queremos mostrar a la sociedad nuestra implicación contra el cáncer y así poder colaborar estrechamente con la AEC, concienciando a las personas que nos ayudan.